El secretario de Estado, Mike Pompeo, envió un mensaje de buenos deseos en árabe y persa al líder iraquí, el Ayatolá Ali Sistani, quien fue operado este jueves tras una fractura de fémur. Agradecido de que su eminencia Ayatolá Sistani se haya sometido a una cirugía exitosa hoy en Irak, mis oraciones se extienden junto con los millones de iraquíes para quienes él es una fuente de orientación e inspiración. Que Dios le conceda una pronta recuperación y una larga vida, expresó el funcionario estadounidense en su cuenta oficial de Twitter. El mensaje dedicado a la máxima autoridad chiita de Irak fue compartido en el marco de las tensiones existentes en Medio Oriente, donde Irán y Estados Unidos se han enfrentado tras la muerte del líder de las fuerzas Quds, Qasem Soleimani. El pasado 11 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió vía Twitter un mensaje de apoyo escrito en persa al pueblo iraní, donde expresaba su solidaridad con las manifestaciones pacíficas, después de que el gobierno de Irán admitiera su responsabilidad en la caída de un avión ucraniano, lo que dejó un saldo de 176 civiles muertos. El mensaje del mandatario no fue bien recibido por los funcionarios iraníes, quienes exigieron respeto a su lengua y su cultura. Según afirmó el ministro de Cultura y Guía Islámica, Abbas Alehi, quien respondió a Trump en su cuenta oficial de Twitter. Usted amenazó con atacar sitios culturales de Irán y hoy se dirige a los iraníes en el lenguaje persa, declaró el ministro iraní en un tuit el domingo pasado.